En este video les voy a compartir cómo realizar esta cobija de bebé que está tejida en ganchillo crochet, está tejida en 2 capas, estos abanicos y el nudo salomón están tejidos sobre una base de puntada de casitas. Si te gusta esta cobijita te invito a que te quedes a ver el paso a paso. Gracias por ver el video. Vamos a necesitar hilo en 3 colores diferentes, van a usar un gancho un poco mayor al que necesite el hilo, por ejemplo, el gancho con el que debo tejer este hilo sería del número 2, voy a usar del número 3, para tejer esta cobija realicé 160 puntos para formar un total de 80 casitas. Ahora, ya que tengo las 160 cadenas, hago 3 cadenas para formar el primer punto alto y 1 cadena de separación, entonces vamos a contar a partir del gancho 1 cadena que es la de separación, 3 cadenas que equivalen al punto alto y 1 cadenita que vamos a dejar sin tejer, entonces 1,2,3,4,5 cadenas vamos a dejar, en la 6ta hacemos el punto alto, 1 cadena de separación, dejamos pasar 1 cadena y en la siguiente, un punto alto, vamos a tejer toda esta hilera de casitas de 1 punto alto, 1 cadena y 1 punto alto, saltando 1 cadena de la base, hasta llegar a la última cadena que tejimos. Una vez que lleguen ustedes al final de la primera hilera, van a hacer en el último punto cadena, un punto alto, giran su tejido, hacen 3 cadenas para formar el primer punto alto, una cadena de separación y en el punto alto, una cadena de separación y en el punto alto, un punto alto, entonces en cada punto alto van a tejer un punto alto y van a separar con una cadena. Aquí como ustedes pudieron ver ya tengo 4 hileras, esto es para que ustedes vean que en todas las hileras se va a tejer de la misma forma, en esta primera etapa de la cobija vamos a tejer puntada de casitas de 1 punto alto, 1 cadena y 1 punto alto, vamos a tejer 5 hileras del color principal, una vez que ya tenemos las 5 hileras con el color principal, hacemos 1 cadena reforzada para cortar esta hebra y ahora vamos a iniciar con el siguiente color, vamos a hacer 1 cadena para fijar nuestra hebra en el tejido y aquí donde terminamos vamos a pasar ahí el gancho, jalamos la hebra y la pasamos por la cadena que acabamos de hacer, ahora vamos a tejer 3 cadenas para formar el primer punto alto, una cadena de separación y en cada punto alto, un punto alto separado con una cadena y con este segundo color vamos a hacer solamente una hilera y así van a continuar haciendo todas las hileras de la misma forma, van a tejer 5 hileras del color principal, después la hilera 6 en un segundo color y la hilera 7 en un tercer color, van a ir trabajando 5 hileras después van a hacer la hilera 6 con otro color, la hilera 7 con un tercer color hasta obtener el largo que ustedes requieran para su mantita. aquí como pueden ver ya terminé de hacer toda la primera parte que es la puntada de casitas, ahora con el segundo color vamos a hacer una cadena y la vamos a fijar aquí en el tejido, vamos a ir aquí donde termina el primer punto alto vamos a encajar ahí y sacamos el gancho por la siguiente casita en la parte de arriba y ahí vamos a pasar y pasamos por la cadena que acabamos de hacer, ahora en el siguiente punto alto lo vamos a tomar de esta manera en realce y ahí vamos a hacer 3 puntos altos 1,2,3 y otra vez en el siguiente punto alto nos toca hacer un medio punto, pasamos aquí donde está el huequito del punto alto, pasamos aquí donde está el huequito del punto alto y salimos en la casita de arriba, tomamos la hebra y hacemos el medio punto y vamos a ir al siguiente punto y ahora nos toca hacer los 3 puntos altos, 1,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 siguiente punto alto, otra vez los 3 puntos altos tomando este punto alto en realce, de esta manera, esto lo vamos a repetir durante toda esta primera hilera de casitas, ya tenemos los 3 puntos y en el siguiente punto el medio punto, continuamos hasta llegar al final de esta primera hilera, aquí ya llegué al final de la primera línea, voy a hacer el último medio punto y ahora voy a ir hasta la última hilera de casitas de este color amarillo y voy a ir con medio punto por toda la orilla, hago 2 medios puntos y aquí donde tenemos la separación, también medio punto y donde está la unión entre punto alto y punto alto, también un medio punto hasta llegar aquí a la última unión que es donde empieza la última casita. Entonces, ya que tengo esto, esto es para evitar cortar la hebra, ahora aquí vamos a repetir lo que hicimos en la parte de abajo, vamos a ir al siguiente punto alto y ahí vamos a hacer los puntos altos en realce, 2,3, en el siguiente punto alto vamos a hacer el medio punto, pasamos aquí donde está el huequito y salimos en la casita de arriba para jalar la hebra y hacer el medio punto y otra vez en el siguiente punto alto, aquí está, este es donde hicimos el medio punto, en el siguiente hacemos los 3 puntos altos 1,2,3 y en el punto alto que sigue el medio punto. Vamos a repetir entonces lo que hicimos en la hilera de abajo, pero como pueden ver ahora los puntos van a quedar de manera contraria a la primera hilera, vamos a continuar por toda esa línea hasta llegar a la orilla. Aquí ya estoy por llegar al final de esta hilera, en el último punto voy a hacer el medio punto, ahora voy a ir nuevamente a la hilera de abajo y lo voy a hacer con medios puntos, voy a hacer 2 medios puntos donde está el punto alto y entre punto alto y punto alto, un medio punto, 2 medios puntos y entre los 2 puntos altos, un medio punto y finalmente los 2 medios puntos, aquí, como pueden ver ya llegué otra vez a la parte de abajo, vamos a girar nuestro tejido y ahora vamos a empezar ahora a trabajar la puntada de nudo salomón, aquí alargo la gaza, jalo la hebra y después entre la gaza y esta hebra que tengo voy a pasar y hacer un medio punto, en la parte de abajo vamos a estar encajando en el segundo punto alto de los 3 que tenemos, ahí es donde vamos a hacer el medio punto, hacemos otra vez el nudo salomón y en la parte de arriba vamos a estar dejando de donde hicimos el medio punto, dejamos 1 y en el siguiente es donde vamos a hacer el punto alto, lo vamos a tomar de esta manera como si lo estuviéramos haciendo en realce, así entonces, la hebra por arriba, tomamos y hacemos el medio punto, así es como lo vamos a trabajar, jalamos para hacer el nudo salomón y ahora vamos a encajar en el segundo punto alto, así siempre vamos a estar haciendo en la parte de abajo. y en la parte de arriba recuerden que vamos a ir dejando un punto y en el siguiente hacemos el medio punto, otra vez hacemos el nudo salomón y ahora vamos a ir aquí abajo donde tenemos los 3 puntos y en el del centro también lo vamos a tomar así de manera resaltada y ahí vamos a hacer el medio punto, así vamos a ir trabajando, entonces en la parte de arriba dejamos un punto, en el siguiente el medio punto, otro nudo salomón y en la parte de abajo, en el siguiente grupo de 3 tomamos el del centro de esta manera y hacemos el medio punto, así vamos a ir trabajando durante toda esta línea de la parte de abajo. Aquí ya estoy en el final de la hilera, ahora terminé aquí con el medio punto en el segundo punto alto, ahora voy a hacer otra vez el nudo salomón, aquí voy a encajar en el punto alto y otro nudo salomón, ahora voy a girar el tejido y vamos a trabajar lo mismo que hicimos sobre la línea de la parte de abajo y lo mismo y aquí vamos a ir a donde está el punto alto, el segundo y ahí vamos a estar trabajando los puntos, los medios puntos, el nudo salomón y ahora el medio punto lo vamos a estar trabajando sobre el medio punto que hicimos en la línea anterior. así es como vamos a ir formando la puntada de espuma de mar, jalamos, hacemos el nudo salomón y lo mismo que en la parte de abajo, en el segundo punto alto, vamos a estar haciendo el medio punto y ahora hacemos otro nudo y los medios puntos los vamos a estar encajando ahora donde trabajamos el medio punto en la parte de abajo, recuerden que en esa parte estuvimos abrazando el punto alto, otra vez el nudo salomón y vamos a ir aquí al segundo punto alto y hacemos el medio punto, nudo salomón y aquí donde ya está el medio punto, ahí encajamos y hacemos el medio punto. Así como pueden ver se va a ir formando la puntada, vamos a continuar hasta llegar al final de la hilera, aquí ya estoy por llegar al final, voy a hacer un nudo salomón, voy a encajar aquí en el último grupo de puntos altos en el del centro, hago un último nudo salomón y ahora voy a cerrar aquí a la mitad donde está el primer nudo salomón, ahí voy a hacer el medio punto, una cadena. Ahora voy a repetir todo lo que hice aquí en el color verde, lo voy a hacer en la siguiente franja de color amarillo, pero ahora lo voy a hacer con el color azul y así voy a ir trabajando en cada una de las franjas de color amarillo, la segunda capa voy a trabajar una en color verde, una en color azul, en verde en azul y así hasta terminar de tejer sobre todas las franjas de color amarillo. Bueno y como pueden ver así ya queda terminada la cobija, ya nada más al centro quedan las casitas que están tejidas del segundo y el tercer color, esas quedan libres y las demás, todas las que están en color amarillo quedan cubiertas por la segunda capa. Aquí ya ustedes pueden ponerle la puntilla que ustedes quieran, ya en el canal tengo varias ideas para que ustedes puedan realizarle la puntilla a la cobijita, en esta ocasión solamente les comparto como trabajar la puntada. Recuerden siempre ver la descripción del video, ahí les dejo enlaces con algunas otras sugerencias y también la dirección del blog donde ustedes van a encontrar imágenes más detalladas sobre esta labor, así como indicaciones adicionales, la lista de materiales, etc. Bueno, pues espero que este tutorial les guste, les sea útil y sobre todo que lo realicen. Los espero en el próximo video. Si quieres ver más labores visita mi canal labores angélica dando click aquí. Si lo que necesitas son recetas fáciles y prácticas te invito a visitar mi canal de cocina dando click aquí. Si buscas manualidades fáciles y divertidas te invito a visitar un canal las ideas de Karen dando click aquí. No olvides suscribirte. Gracias y nos vemos en el próximo video.